RISTO ¿Te me unes? ¿Me harás levantar eso? Buen chico ¡Fei! ¡Fei! Se acaba el tiempo, mi amor Y hay mucho que hacer ¡Hermano! 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 ¿Hermano? ¿Dónde está Atreus? Por eso, mis gritos Nunca volvió a enterrar al lobo Ya pasó bastante tiempo No puede estar lejos No puede estar lejos